desde el parque de la horqueta la comuna 20 más conocido como la montaña mágica de silo de actividades artísticas en el marco del picnic ambiental el viernes 30 de septiembre de 22 ya terminó dejando a su fin con la coreografía de estos animalitos con la vía ambiental de la vía animal